Música Aunque después yo me muera y maldita haber nacido que lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío que no nos dejan unir Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven tu no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino no te entreguen mi querer La primera son los años, eres joven y bonita y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre, tu plumaje suavecito, yo tan solo soy corrió La tercera y la más triste de todas las diferencias y hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música Música La primera son los años, eres joven y bonita y yo en cambio no lo soy Música La segunda tú eres libre, tu plumaje suavecito, yo tan solo soy corrió La tercera y la más triste de todas las diferencias y hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música 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 Música